De esta adrenalina que tú me das, yo quiero inyectarme De esta adrenalina que tú me das, yo quiero sumarme Que hierva mi sangre, más y más y más, hasta que... Yo ya no quiero estar, ya no quiero vivir Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Yo no me siento vivo, y al no sentirme vivo, a como me deprimo Si solo al recordar, si solo al mencionar, que alguien diga tu nombre Si alguien dice tu nombre, se estremece este hombre Se estremece este hombre, cuando de ti tengo hambre De esta adrenalina que tú me das, yo quiero inyectarme De esta adrenalina que tú me das, yo quiero fumarme También inhalarme, que hierva mi sangre Más y más y más, hasta saciarme ¿Qué tan loco me ven? Que solo hablo de ti, con todos mis amigos Y todos mis amigos, se molestan conmigo Creen que yo contigo, todo lo he perdido Más claro lo diré, pa' que me escuche bien Que no me está entendiendo, y el que ya está entendiendo Y ha pasado por esto, siento que ardo por dentro Cuando de ti estoy lejos De esta adrenalina que tú me das, yo quiero inyectarme De esta adrenalina que tú me das, yo voy a fumarme También inhalarme, que hierva mi sangre Más y más y más, hasta saciarme 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 Más y más, hasta saciarme